Recordemos que anteriormente habíamos platicado de cómo Frank Suárez, él mismo, va describiendo poquito a poco, para que se entienda bien, cómo está esto del sistema nervioso excitado y del sistema nervioso pasivo. Es algo que la verdad es muy simple de entender, pero él nos da bastante fundamento para que comprendamos que esta es una parte clave que se puede incorporar a la alimentación de diario y que nos puede dar un beneficio impresionante, tanto para mejorar la salud, el metabolismo, la energía, como hasta para evitar el cáncer. Por eso es un capítulo sumamente importante. Así que ve el capítulo anterior para que tengas un complemento más sólido, pero vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo. Así que dice así. Algunas características hormonales que son distintas entre el sistema nervioso pasivo y el excitado serían las siguientes y nos marca Frank.